Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy está un nuevo video. Hoy estamos entrando al zoológico Pumacagua. Por Dios, no me la puedo creer. Chicos, acá está la entrada. Sí, un recinto de pumas. ¿Lo conocen? Denle like y suscríos. Y si vos, háganlo también. Chicos, este lugar está solitario. Todo para nosotros. Chicos, miren, ahí hay un guanaco. Chicos, ahí hay cabras. Y ahí hay un cerdos gigantesco. Chicos, acá hay un búho. Hola. Y acá hay buitres. Chicos, miren la madre. Sí, pobrecita. Pobrecita, le falta una patita. Chicos, si quieren ver un video de otro zoológico, que este es un recinto, es como un zoológico, pero nada más que lo pego. Dejen, miren el video. Miren el video de Tama y Ken, chicos. Chicos, miren dos caranchos. Impresionante. Chicos, acá hay un poni. Imagínate un poni. Chicos, acá hay un modo para... Cállate, este es Pachi y este es Pancho. Chicos, acá hay un burro y acá hay un poni. Hola. Chicos, ahí hay llamas. Llama. Hola, llama. Un búho. Miren, chicos, un búho. Chicos, acá está el mono Verdi. Hola, Verdi. Andá a comprarle a la chica un territo. Creo que lo ven. Ahí está. Ahí está. Miren, ahí hay un gato Montés, chicos. Miren, es hermoso, divino. Hola, Nala. Sos el gato Montés más lindo de todo el mundo. Chicos, acá están los chimanicos, que es como un halcón, no sé. Chicos, acá hay un puma. Y ahí hay otro. Miren, 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 cómo abre la boca. ¿Viste? Chicos, ahí está Sacha. Una puma. Impresionante. Chicos, acá está Maiko. Qué lindo que es. Chicos, ven acá un zorro. Hermoso.